mi banco no me da problemas, soluciona los míos banco de lima lo hace eficientemente todos los servicios bancarios me gusta el banco de lima y me gusta bien banco de lima lo hace con múltiples servicios hoy más que nunca tengo a alguien que me apoye banco de lima hace las cosas profesionalmente yo me siento tranquila con mi plata segura en el banco de lima banco de lima lo hace con solidez aquí todo marcha bien porque tengo quien me apoye banco de lima hace las cosas bien nuestro siguiente programa cine millonario